Este programa es financiado por el Fondo Medellín Ciudad para la Vida, fruto de las utilidades de la fusión UNE y Milicom, fondo que fortalece los programas de inclusión social y familia que trabajan por la población vulnerable de la ciudad. El modelo de ciudad de niños, niñas y adolescentes tiene como objetivo principal desarrollar acciones de promoción, prevención de la vulneración de sus derechos y participación. Es así como a través del juego, la palabra y la imaginación se crean y se promueven iniciativas para transformar y recrear la ciudad. Soy Carlos Ignacio Cardona, bienvenidos, esto es Somos Inclusión. Desde esta estrategia se acompaña la conformación de consejos de infancia y adolescencia en 14 comunas de la ciudad, también un consejo de ciudad de niños y niñas y también un espacio de reflexión, cualificación e intervención llamado Laboratorio de Ciudad. Yo era una niña que vivía mucho encerrada, era muy tímida, no tenía tantos amigos, me daba miedo hablar que la gente no me escuchara y sino regañar, me asustaba mucho estar con amiguitos porque no sabía qué decirles. Desde que estoy en la ciudad de niños y niñas mi vida ha sido más participativa, más amigable, me gusta compartir con los demás lo que hago allá. La ciudad de niños y niñas es donde todos compartimos nuestras ideas, nuestros proyectos y todo el entorno de nuestro barrio, nuestra comuna. Bueno, yo he soñado que nosotros los niños podamos ser libres de nuestras opiniones, que donde nosotros vamos, donde no haya tanta violencia, que no haya cosas malas para nosotros, que nosotros donde podamos ir haya más libertad, que nosotros podamos jugar, ser libres, jugar así con el viento, ¿cierto? Yo les hago una invitación, que eso es muy chévere, o sea, porque uno participa, comparte, se ríe, juega con los compañeros, para unos, o sea, para mí es muy chévere, porque yo sé que a mí me escuchan, porque en este momento tengo la voz para decirle a los adultos, ¿cómo es lo importante para que ellos nos escuchen? Ciudad de niños y niñas nace como un proyecto de la ciudad en el marco de una apuesta política para que los niños y las niñas sean escuchados, para que sus voces también aporten a la construcción de una ciudad más incluyente y diversa. Entonces nosotros lo que impulsamos son propuestas más para que ellos se reconozcan como sujetos políticos, sujetos sociales, y puedan llegar a esas instancias de la comunidad, comisiones de presupuesto participativo, asambleas barriales, con sus ideas y sus propuestas. El desafío es llevar a que la comunidad, la ciudadanía, escuche más a los niños y a las niñas y retome sus propuestas, porque ellos y ellas de todas maneras, de manera natural y espontánea, se van expresando, van diciendo lo que piensan, lo que quieren, lo que sueñan, pero somos nosotros los adultos los que a veces no sabemos qué hacer con eso. Esta estrategia que busca promover la participación de niños, niñas y adolescentes genera formas alternativas de democracia y también amplía las posibilidades de participación y de visualización de sus visiones de ciudad. Soy Carlos Ignacio Cardona, hasta aquí Somos Inclusión.